Ahora seguimos con más en noticias internacionales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, estima que la economía nacional crecerá solamente un 0,3% este año debido al impacto generado por el terremoto del pasado 16 de abril. El mandatario aclaró que la estimación inicial del crecimiento era de un 1%, pero los daños causados por el devastador sismo provocaría un decrecimiento de un 0,7%. Ecuador se enfrenta a graves problemas económicos por el desplome de los precios del petróleo, el principal producto de exportación del país, y las afectaciones en el sector pesquero, camaranero y turístico.